Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político, basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el vivo saludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. El líder social del departamento de Arauca, Olderales Iscáceres, fue quien prendió las alarmas a nivel nacional por el asesinato de 126 personas en esta región del país. Según el líder social, el municipio de Saravena es uno donde más muertes selectivas se ha presentado. También denunció el reclutamiento a menores de edad en la zona del Sarare por parte de los grupos al margen de la ley. El defensor del pueblo, Carlos Negret, estuvo en Arauca debido a la alerta temprana que han emitido para el departamento de Arauca, donde se han incrementado los homicidios en esta región del país. También el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de la FARC. Los menores de edad que son presa fáciles son de nacionalidad venezolana y algunos indígenas. El candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Cambio Radical, José Facundo Castillo, tuvo que abandonar el municipio de Tame al parecer por amenazas de un grupo al margen de la ley. El líder político instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en Arauca. A pesar de las amenazas, continuará con su campaña política por los diferentes municipios. Con gran éxito finalizaron las fiestas patronales del municipio de Tame. El evento se cumplió durante el fin de semana en la Cuna de la Libertad. Uno de los actos que más visitantes atrae es el desfile de las colonias que se realiza por las principales calles de la ciudad. Un gran mensaje que dejó el cantante vallenato, Peter Manjarres, fue que Tame no es como lo describen a nivel nacional. El candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, Luis Emilio Tobar, Bello y la Alcaldía de Arauca por esta misma colectividad, Ronald Belandia, inaugurarán la sede de su campaña en el día de hoy. El evento se cumplirá hacia las 9 de la mañana en la carrera 20 entre calles 16 y 17 del municipio de Arauca.